¡Bienvenidos a otro vídeo más aquí en YouTube! Bienvenidos al mejor torneo de España, donde hemos conseguido juntar a los 50 dúos con más nivel de todo el país que competirán por 1.500 euros en este pedazo de torneo Powered by NVIDIA. Además, estamos sorteando una gráfica 4070 Ti. Esto es una auténtica fiesta. Bienvenidos a los mejores momentos. Siéntese, disfruten y gocen del mejor nivel español de fuego. Parece que va a haber Surge en la primera. Me gusta, me gusta lo que veo, chicos. Es algo que para la final era uno de los objetivos, ¿eh? En las partidas hubiera algo de Surge. Hombre, lo hemos dicho antes, el formato que pusimos es un formato que premia por 100 euros cada victoria. Es muchísimo dinero, chicos. Es muchísimo dinero. Estamos hablando que el formato en Europa de la solo cash cap esta de win, de victory, solo cash cap o como le queramos llamar, también son 100 euros por victoria. Y aquí no tienes que hacer tantos filtros para ser de los mejores de Europa. Javis y Rafalillo por el low, utilizando el martillo para intentar colocarse de primeras. Regrupaban sin problema este dupla tan característica. Quiere también... No, 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 no. No será esto verdad, ¿no? No está jugando el meta de globos el Sore. No estará jugando el meta de globos, papá. No será capaz de este compañero. Crazy que se juntaba con Pazene, uno de los duos favoritos para hacerlo en el día de hoy. Uno de los duos favoritos para conseguirlo en el día de hoy. Antes lo digo, antes le mueran. Antes lo digo, antes se muere, tío. Esto es espectacular. Pero cuidado porque le va a reanimar. Va a conseguir las reanimaciones. Daniel en problemas fuera. Nako y Dan que van a caer eliminados. 26 jugadores que quedan ahora mismo vivos. 17 equipos por delante. Javis y Rafalillo que también intentaban hacer de las suyas, pero les pillaban toda la construcción. Javis que se topaba con el árbol. Finalmente encontraba la salida. Eso sí, dejaba a Rafalillo como presa por el camino. Buscaba la abertura en la parte trasera. Los martillos que lo están rompiendo todo. Intentando encontrar el hueco entre esta jungla de construcciones enemigas. Era Javis ahora mismo con 168. El jugador de Five que tiene que intentar hacer la clutchada. Termina con la eliminación de Kepenadas. Tiene todavía el martillo en confundión para poder buscar esa rotación. Octava zona penúltima de la partida. 30 segundos por delante. Javis que todavía tiene muchísimo material. Era furtial, es ahora mismo quien teníamos en pantalla. Aguantando con Keikito. Buscando también esas rotaciones de martillo tan características a la vuelta al juego. Ese martillo quedando en orgusta. Vamos a ver qué tal funcionará en la FNCS. De momento en partidas está que está siendo una auténtica locura. El torneo de Reyes ha atrasado ya. La tercera edición, tres años consecutivos junto a NVIDIA y Sore volando. Sore volando. Sore está en un cumpleaños. Sore está en una comunión. Sore está tranquilito. Y cuidado porque le podría caer a la cabeza del Ultimate High Round. Tranquilito y manteniendo de momento. Unluki que sigue buscando la entrada. El jugador de KPI que le buscaba la abertura pero le está esperando Purtiales. Intercambio ahora mismo de eliminaciones. En este mid-ground estable. Nueve jugadores por delante. Siete equipos. De momento se tiraba el escudo grande. Calma un poquito la situación para CB que le había visto. Le busca el hueco. Rotaba la rampa y aguantaba Raizo. Rotaba la rampa y aguantaba Raizo. Se tiraba el escudo grande. Le suman más 50 finalmente de la kill de Purtiales. Quedan tan solo ocho jugadores y siete equipos. Casi todos solos. Seis y cinco. Ukra que termina con Raizo. Pero Keikito que se termina con Ukra. Havix el jugador de Five Media Clan que está aguantando el tiro. Buscando la presión sobre Keikito. Keikito que se escapaba con el med-mid. Al igual también Havix que va a buscar ese aguante fuera de zona con el último med-mid que le queda. La altura que no sé para quién es. Pero de momento queda un dúo vivo. Y este dúo es Sore y Lekui. Con la condición de victoria del high-ground. Solo tienen que terminar esta victoria. Rematando a Havix. Y esto va a ser un chichi. Se lo lleva el compañero Sore y Lekui. Y esto va para Ampyr en la primera partida. Cien eurazos que se llevan ya para mis compañeros. Porque me sale que Unluki va primero, bro. Sí, ha hecho diez kills top tres. Me parece una polla, tú. Unluki top uno. Mi colega el rumano top uno con el Kiros. Havix y Rafalillo top dos. Lekui Sore con la victoria top tres. Y ahí tenemos a todo el mundo, ¿eh? Ahí tenemos a todo el mundo. Perfecto. Así se queda la tabla después de la primera partida. Espectacular, ¿eh? Esto es brutal. Ah, está jugando Unai también, ¿eh? Cuidado. Chata, a ver quién adivina la edad de Unai. Seis años, chicos. Seis años. Es una barbaridad, ¿eh? Seis años y cómo juega el chaval. Tiene earnings ya, ¿eh? Ha ganado dinero en torneos míos, ¿eh? Qué locura. Qué locura. Seis añitos, chicos. Imaginar, bro, que tuviera seis años, tío. Imagínate un chaval con seis años, tío. Hubiera sido una locura, ¿eh? El pico con el martillo que va a llegar en cualquier momento. Primer martillazo que era bueno. No, segundo martillazo que también le servía. Llegaba sin problema en la zona segura. Cuidado, porque ha caído Daniel. Peláez que caía. Un looky que la acompaña para el lobby. Kirik está buscando el dropeo. Intentando esperar para hacer el edit en cuanto pase Blazer. Cuidadito, que podría caer en su trampa. No. El Pokémon se le escapó de la Pokémon y huyó. Usó cuerda huida. Kirik no tiene ahora mismo martillo para salir. Tiene que intentar avanzar entre medio de toda esta jungla de estructuras. Tiene que intentar colarse entre medio de toda esta jungla de construcciones. Y metiéndose dentro Crazy para Zebe que le estaban esperando. Dropeada perfecta. Ahora sí se van a llevar esa eliminación. Tanto Crazy como para Zebe podría caer. Kirik también. Para Zebe y Crazy jugándola de maravilla por el segundo de low. Moviéndose por el lateral derecho. Pero le estaba esperando una escopeta para Zebe. Crazy que tiene que recapacitar y tirar un piso hacia arriba. El mini escudo que le devolvía de momento 25 más otros 25 más las 4 plashes. Se conseguirá poner a 200 de vida. Se conseguirá poner a 200 de vida. Va a aguantar sin problema Nako que sigue vivo. Daniel ha caído pero Nako sigue sumando puntos. La altura que parece que está bastante gratuita pero mira arriba. Mira arriba chavales. Siguen los globos al high. Siguen los globos al high. Recarga el subposil ahora mismo Crazy. No puede disparar a la altura. Mira las balas que no llegan a la parte superior. El nuevo meta de Fortnite con los globos. La FNCS que empezará a primeros de febrero. Y la gente que se está columpiando con los globos. Nako que termina con la eliminación de Chorifletes. El niño Sorizo que se va para el lobby. Siad que se lleva a Kaorth. El jugador de Empire que va a tener que esperar para la partida número 3. Nako tirándose el Medmit. Vuelve a los 200 de vida. Un minuto 30 para que termine la partida. Era bueno el atacheo pero cuidado porque tampoco le queda demasiado material. Empieza a subir con la madera restante. Un 87 ahora mismo mira para arriba a ver si puede caer alguno. Pero parece que todavía están demasiado, demasiado altos. Aún así cuidado porque Nako va a empezar a ser asediado. Se empiezan a meter dentro de su cubo. Nako que sale corriendo. Tiene que intentar hacer un poquito de freestyle. Clone que termina con la kill de Sias. 8 equipos, 10 jugadores vivos en esta segunda partida de la NVIDIA Cup. 1500 euros en juego y 100 euros por cada victoria. 100 euros por cada partida que ganes. Blazer que busca el martillo. Poca vida ahora mismo para Blazer que va a intentar la desesperada. Nako que se escapa cual culebrilla. Harco que termina con Crazy. Skars que también se va para el lobby. Nako aguantando fuera de la zona. A 45 de vida se metía pero le estaba esperando ya a clone. Nako que va a aguantar hasta el top 4 y ha sacado bastantes kills. Veremos la tabla final. Leku el ganador de la primera partida que todavía aguantaba hasta mínimo el top 3. Martillo hacia arriba. Pero pecheaba en el último segundo. Esa va a ser la kill. Se la va a volver a llevar el otro dúo de Empire. Madre del amor hermoso. Cómo se pone la tabla. La tabla la tenemos tal que así. Leku y Sore en el top 1. Havix y Rafalillo en el top 2. Clone Hard con el top 3. Dani Nako en el top 4. Crazy Pacebe en el top 5. Madre mía. Un look en el top 6. Bajaba también por aquí. Varios nombres interesantes. Y aquí tenemos toda la tabla. En el 19 Axel y Velvet. Mark y Locuras también en media tabla. Interesante cómo se pone esto. Queda todavía muchos puntos por sumar. Recordar que en este formato todos los tops dan puntos. Repito. Cada posición es importante. Cada posición te otorga puntos. Cada posición te suma en la tabla. Langostino Cebón. ¿Quién se llama Tortuga Nuclear y Langostino Cebón, tío? ¿Tenemos a alguien en el torneo con más nivel de toda España? Hay dos pibes que se llaman Tortuga Nuclear y Langostino Cebón. ¿Pero esto qué es? En el torneo con más nivel de toda España tenemos a un pibe que se llama... Tío, ¿habéis visto la hostia que me he pegado antes, tío? Mirad la hostia que me he pegado antes, bro. Mira. 500 de PR en Fortnite Tracker. Un logro es que me he pegado en todo el diente. 500 de PR en Fortnite Tracker. Uf. 500 de PR en Fortnite Tracker. Eranaco y Daniel ahora mismo quien tienen el high ground. Y cuidado porque esto podría decidir el ganador de la partida número 3. Partida ya muy determinante. Para saber cómo se va a ir encarando los resultados. Vamos allá. Crazy que terminaba con la kill de José. Vicenta que se iba eliminado. Daniel que buscaba los tiros sobre Adesito. Lo dejaba muy craqueado con ese mando de Dan. De momento. Va a buscar el martillo en caída libre. Atacheaba. Tiene que seguir buscando el tiro de Belze. Le envió. Envió a Ascar a tomar por saco pero se llevaba la kill. Le servía a Ascar para seguir rotando. Atacheaba sin problema. Muerto. Madre mía. La mandanta que está ocurriendo. Eranaco quien conseguía la eliminación. Chori que también terminaba. ¿Con qué pena das? Mark en pantalla. Ahora mismo Mark. Y locura es que tiene que intentar también salvaguardar esta situación. Con Tristar se tiraban las flashers. Vamos a ver si puede ser una buena partida para Marcos. El niño loco ahora mismo que tiene que seguir manteniendo esta octava zona. Falta de 50 segundos para que nos enviamos para la novena y última zona de la partida. Esa ni Ulysses. Que también todavía les queda algo de utilidad. 250 de madera. Puede jugarla un poquito al toque mi rey. Que nos rompe el minimapa. No sabemos ahora mismo cómo está la pizza. Vale. Fux del Hood que ya sabemos que ocurren. Es la tercera partida ahora mismo la que estamos viviendo de 5. Le buscaba la abertura. Pillaba el cono. Era buena la Mongral Classic pero se escapaba el enemigo con el martillo. Salía por patar. Diablo Monkey eliminado también. Eliminaciones cruzadas. Ahora mismo vemos a un Blycer con un Chori. Holdeando por la zona inferior. Aguantando como puede por la parte baja. Lecqui desde la zona alta que sigue metiendo presión sin parar. Naco que terminaba con Diablo. Ulysses ahora mismo que le pegaban una torta por la espalda. Aparecía Jaira. Jaira con complicaciones pero se iba finalmente. Eliminado. Ulysses que no puede tocar la zona. Quedan 10 jugadores y 6 equipos. Y la gran mayoría están en la parte baja. Naco a muy poca vida. Muy probablemente sea el próximo eliminado. Tristar que salía por patas en medio de esta maraña de construcciones enemigas. De estos metales mal puestos. Chori que terminaba con Tristar. Naco que termina con furiales. Geiquito que se lleva a Naco. Blazer que aguanta por la parte baja. 100 euros para el ganador de esta partida. Y a recordar que cada partida hay premio. Cada partida hay premio. Aparte de los top finales. Blazer eliminado. Chori Bot que va a contar. Al turno de 180 grados para buscar el tiro. Consiguió la eliminación Chorizo. Globo para volar. Podría hacer el retake con ese globo. Se impulsaba de momento la altura que es suya. El martillo del enemigo también que le intentaba tirar. 2 para 2. Igualdad numérica del terreno de juego. Va a buscar el caída. El tiro que era bueno para conseguir la primera. Mete la presión. Igualdad numérica. 2 para 1 ahora mismo. Chori a 20 de vida. Chori que baja. Tenía la pared abierta. Le va a encontrar la escopeta. Y esto va a ser GG. Segunda partida ganada para Sore y para Lekui. De 3 que llevamos. Vamos a ver chavales. Vamos a ver resultados. Después de 3 partidas tenemos Lekui y Sore en el top 1. Daniel Inaco. Daniel Inaco en el top número 2. Chori y Blazer en el 3. Clone Harco en el 4. Javi y Rafalillo en el 5. Así está la tabla después de 3 partidas. Cruzamos el ecuador del torneo. A ver si ganas en México, profesor. Pues ojalá, hermano. Ojalá. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Chavales, ya habéis votado en los Erland. Vamos a levantar el trofeo. Vamos a hacer historia, papus. Vamos a hacer historia. Vamos a levantar el trofeo. A mucha gente no le va, ¿eh? Ahora mismo, chicos. A mucha gente no le funciona. Langostino Zebono eliminado. No. Se va a ir Tortuga Nuclear. Se va a ir Tortuga Nuclear, tío. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, espérate. Espérate que igual Tortuga Nuclear la clapea. No te creo. No. Eliminado. Eliminado, tío. Lekui no será capaz de ganar 3 partidas, ¿no? No será capaz Lekui de ganar 3 partidas, ¿no? No creo que sea capaz, chicos. Y arrancamos con un Jose y con un Crow, que tanto nos gusta ver en pantalla también. Los dos jugadores españoles. Jugadores muy jóvenes que nos hicieron vibrar y sentir lo que era la competición española. Cuidadito, porque podrían llevarse a Llobeti de por medio. Dejaban muy tocado al jugador de mando. Pero finalmente el exjugador del Etics que se escapaba a raudo y veloz. 32 jugadores todavía. Jose que buscaba la abertura en el lateral derecho, pero le presionaban también. También era Paceo ahora mismo quien caía eliminado en la posición número 20. 5 segundos para que nos vayamos para la séptima zona antepenúltima de la partida. Y ahora mismo el niño Periquito en pantalla. El niño que jugó con Digreff, que quiere seguir sumando puntos. El Giflod y Azadón también buscando aguantar. Era Lecui, el ganador de dos de las tres partidas del día de hoy, quien terminaba con Rouget y Ubet. 30 segundos para la novena y última zona de esta partida número 4. La abertura en la puerta superior, que podría ser buena. Le buscaba los piesitos a Ulises. Le tiraba dentro de la trampa mortal, pero cuidado que aparecía Kiren en el lateral derecho. Situación angosta ahora mismo para el compañero Jose. El niño Periquito que tiene que buscar los replays y el PIS control de todo su alrededor. Era Crow ahora mismo quien espoteaba unas plashes que se quería llevar para el inventario, pero Ire que no se le iba a poner nada fácil. Van a utilizar el martillo para seguir moviéndose. 12 equipos todavía vivos, 20 jugadores. Era Mark King el que cae ahora mismo en ese número 21. 3 segundos y entramos en la última zona, cada vez más chiquitito, cada vez más pequeñita la zona segura. En las inmediaciones de Shattered Slabs, esta zona del mapa tan característica del capítulo 4. Cuidadito X-Plot. El tiro que intentaba buscar, pero no transformaba la kill. Se le cruzan jugadores ahora mismo por todos los lados. 360 grados ahora mismo presionados para un X-Plot que tiene que salir volando. José que termina con la kill de Naco. José que termina con la kill de Dan. Realización por favor, ponme a José. Ay Dios mío, la situación que era complicada. Ahí ahora mismo futiales. Lecui que tiene que intentar aguantar. José desde la zona alta. Va a llevarse la presión. Termina con la kill de Rafalillo. José que conseguía hacerlo improbable. José que está intentando sacar los puntos donde no lo sabía. Cuidadito porque la victoria te va a dar 100 euros también. Mira hacia arriba a ver si hay algún jugador haciendo la Globo Classic. De momento lo tiene de maravilla el compañero José para llevarse esta partida. Pero no cantemos victoria. Que todavía hay muchos jugadores por la zona baja. Y no te podría llegar yo a creer. Lecui sigue vivo chicos. Lecui sigue vivo. El ganador de la partida 1 y número 3 sigue vivo con Sore con su dúo sacando puntos. De hecho es el único dúo vivo en la parte baja de la partida. 30 segundos para que se cierre por completo. José que podía terminar con la eliminación de Sore que está muy tocado. Le rompía la altura con ese martillo. Aguanta por fuera de zona. Ha caído Crow. No te puedo creer. 1 para 1 ahora mismo para José. Va a buscarle el retake. Que es un 1 para 2, perdonad. Lecui muy poco de vida. Termina con la primera. No te puedo creer. Han vuelto a ganar. Han vuelto a ganar. A falta de una partida. La tabla la tenemos tal que así. En el top 1 ahora mismo Lecui y Sore con 640 puntos. En el top 2 Dani Nako. En el top 3 Javits y Rafalillo. Top 4 Keikito con Purdiales. Kesani y Ulises en el 5. Clone, Harkon en 6. Crazy, Pazema en el 7. Crow y Hoss en el 8. Y cierran el top 9. Chori y Blazer. Cuidado porque ahora mismo Lecui y Sore están acumulando ya 300 euros por haber ganado 3 partidas. Recordar que cada partida son 100 euros. 100 euros que también vamos a tener en la última partida. Y además se reparte dinero del bueno por el top final. Esto se pone muy pero que muy tenso. Vamos a ver qué tal. El martillo para moverse. Buscaba la primera. Cuidado. Podría caer eliminado Rafalillo que salía por patas. A falta de un segundo que le metieran como una pokeball. Tire que termina con Gann. Firto que se va para el lobby también. Quedan 9 equipos todavía vivos. 16 jugadores al cambio de la séptima zona. Rafa que se va a intentar tirar el escudo grande. Conseguirá finalmente colocarse a 200 de vida. Caía Skarth. Caía la tortuga nuclear. Anto que intenta moverse. Anto que intenta mantenerla. Places en el suelo. 8 equipos de momento y siguen sumando los puntos. Rafalillo que se mantiene. Se le quieren intentar meter dentro del cubo de Rafalillo. Va a salir por patas Rafalillo que se vuelva a escapar cual ratita. Se vuelve a escapar cual ratita. Pero no te puedo creer. Sigue Sore vivo chicos. Sigue Sore vivo. Esto es una auténtica barbaridad como ganar en otra partida. Yo me vuelvo loco. Ganarían 4 partidas de 5. Ganarían 400 euros de bonus solo por ganar partidas. Tienen la altura. Pueden ganar 4 partidas de las 5 y el top 1. Pueden ganar 4 partidas de las 5 más el top 1. Serían 900 euros de dinero. Cuidadito que la pelea por la altura puede ser decisiva. Antes lo digo. Casi antes la esmufo. Se va a tirar las berries. Se va a intentar también tirar ese escudo grande. Pero va a ser complicado. De momento intentando buscar el tiro en cuanto pueda. Le dejaba tocado. Va a caer Lecui. Antes lo digo. Antes cae el Lecui. Sore que va a buscar el tiro. Termina con la kill de Anto. Puede conseguir también la doble sobre Marvik. Le ponía el cono para que no pueda salir. Se le intenta meter. El remate de más 50 a su compañero. Sore que le buscaba hacer el free fire. Lo mató en el aire. Lo mató en el aire. Patito, patito. Que vuela patito a la cazuela. Se iba a llevar la eliminación. Ahora mismo Sore. Consigue ya 4. Cuidadito que el tito Nechi se le va a meter. El tito Nechi que se le va a meter. Clone ahora mismo también haciendo un poquito de freestyle. Esto es un 2 para 2. Igualdad numérica en el terreno de juego. La pelea está en la altura. La pelea está en el high ground. Siaz que quiere de momento mantenerla con la madera. Pero le quedan 0 estructuras ya. Tiene que tirarse. Tiene que pegar con el martillo y tirarse. No le queda otra chicos. Esperando hasta el último segundo. Va a pegar con el martillo. Vuelve a rematar. La altura que es suya. Se van a meter a la primera. Deja al tito Nechi en el intercambio de daño favorable. Intercambian las posiciones. Quien estaba arriba estaba abajo. Con el que va. Que se va para el lobby. Remata al más 50. Pon el 2 para 1. Altura para el tito Nechi. Clone y Siaz en la parte baja. 2 para 1. Capitalizando el high ground ahora mismo el tito. Última partida de la NVIDIA Cup. El tito Nechi. Que se va así. Así Melody. Que se lleva la última partida de la NVIDIA Cup. Y la tabla. El ganador del torneo de Reyes por tercer año consecutivo. Se lo lleva. Lekwe y Sore con 780 puntos. Dani Nako en el top 2 con 5.89. Havix y Rafalillo en el podio con ese top 3. Iquito y Purdiales que no se van a llevar dinero por poco. Clone y Cargo en el 5. Crazy Pazem en el 6. Chor y Blazer en el 7. Raulillo y Scarce en el 8. Kire y Siu en el 9. Y van a cerrar el top 10, Ulises. Iquizan, Krausito y Jose en el 11. Y así quedaría toda la tabla del mejor torneo de España de este 2023. Los mejores duos de España que han estado peleando. Mark y Locuras en media tabla top 23. Varios nombres interesantes. Yovet y por ahí. Mariolo también en el 35. Axel y Belvit en el 37. Así quedaría además. Se reparte 100 euros por cada victoria de estas 5 partidas. Y también se reparte pues dinero para el top 1, para el top 2 y para el top 3. 1500 euros en total. Hasta aquí los mejores momentos de este pedazo de torneo. De esta locura montada junto a la gente de NVIDIA. Espero que os haya gustado el vídeo que hayáis disfrutado del torneo. A toda la gente recordad que esto lo estamos streameando y casteando en Twitch. En la plataforma morada. Punto SuhaGG como siempre. Métete ya a disfrutar de los torneos y a participar en todos ellos. Todavía quedará el torneo del jueves. En el que se jugará por 1000 euros también de NVIDIA. Con creadores de contenido bien ebones. Con creadores de contenido bien ebones.